Hola a todos, bienvenidos. Para estas fechas especiales que es la Navidad, Mille les trae recetas muy prácticas y económicas para que las preparen en su cena navideña. Hoy voy a prepararles un delicioso arroz de Coca-Cola con jamón y pimentones. Delicioso, exquisito, muy económico. Quédense hasta el final cocinando con Mille. Los ingredientes de nuestra receta son 500 gramos de arroz blanco, 500 gramos de jamón, de cerdo, mantequilla al gusto, pimentones, miren esta mayoría de pimentones, rojo y verde, sal, coca-cola y uvas pasas. Continuamos con nuestro arroz de Coca-Cola. Acá tenemos 100 gramos de mantequilla, eso es al gusto de cada persona. Si lo quieren un poquito más mantequilludo, bien fuera. Vamos a agregar el arroz, ya lo tengo previamente lavado, esta vez lo lavé. Para retirar un poquito el almidón, vamos a dejar que se dore. Mezclamos para que se incorpore después el sabor delicioso de la mantequilla. Y vamos a agregar 4 tazas de Coca-Cola. Acaban 2. Agregamos otras 2 tazas. Ahí está, se me ha repuesto. Y lo dejamos que se cocine, que se seque la Coca-Cola, que se evapore. Y tapamos. Agregamos sal al gusto, se me estaba olvidando. Para que así se equilibre el sabor con la Coca-Cola, la mantequilla. Los sabores queden bien equilibrados. Dejamos que seque. Miren como quedó nuestro arroz, a mí me gusta moverlo con un tenedor para que el grano no se rompa. Para esta receta necesitamos el grano de arroz entero. No lo queremos más acotudo. O sea, que sea un pegote. Para poderlo mezclar con los otros ingredientes. El pimentón, el jamón y las uvas pasas. Así enterito. Que quede sueltico. Para que me entienda. Vamos a taparlo y lo vamos a dejar que se cocine durante 15 minutos. Y bajamos fuego. Pasaron 15 minutos, ya estuvo nuestro arroz. Miren como está de sueltico el grano entero. Huele bien rico. Miren, bien sueltico. Quedó en su punto. Vamos a apagar fuego y dejamos que repose por unos 20 minutos. Que esté frío. Mientras el arroz se cocina, continuamos con los vegetales. Con el pimentón vamos a picarlo en juliana. Vamos a cortar de esta forma. Yo reservo todas esas cositas. Eso me sirven para sopa, para crema. Miles no tira nada. Cortamos aquí a la mitad. Miren que bonito ese pimentón. Con mucho cuidado que no se corte. Retiramos esta membrana. Para que el pimentón quede mucho más bonito. Toda esta membrana. Con mucho cuidado. Y vamos a empezar a cortar bien lindo. De esta forma aquí. Y cortamos en juliana. Y como ustedes mal les quede más fácil. Miren que hermosura. Y así hacemos con el otro pimentón. Ya terminamos con nuestro pimentón. Limpiamos tabla, cuchillo. Y continuamos con el jamón. Vamos a picarlo. Vamos a hacer rollito. Muy fácil. Y lo vamos a picar de esta forma. Si lo quieren en cuadrito. En juliana. Como a ustedes les quede más fácil. Y así hacemos con el resto del jamón. Continuamos con nuestro arroz de Coca-Cola y jamón. Vamos a sofreír los pimentones. Vamos mezclando. Que se enfrende de la mantequilla. Se me había olvidado. Puse una cucharada de mantequilla a derretir. Y agregué los pimentones. Vamos a agregar. Estos son los rojitos. Los verdes. La navidad. Los colores de la navidad. No que se cocinen de un todo. Que queden al dente. Que queden crujientes. Agregamos un poquito de sal. Y vamos a agregar las uvas pasas. Para que se emprendan de ese sabor. Delicioso del pimentón. Para que se dilaten un poco con la mantequilla. Vamos a agregar la mitad del jamón. Y vamos a reservar la otra. Para el final. Mezclamos. Unos cinco minutitos. Apagamos el fuego. Y está listo nuestro salteado de pimentón con jamón. Seguimos con la armada de nuestro arroz de Coca-Cola con jamón. Ya tenemos acá previamente la mitad del arroz. Ya está frío. Miren estos colores tan hermosos. De los vegetales del pimentón con el jamón. Las uvas pasas. Vamos a mezclar. De a poco. Para que se integre todo. Es un plato que se sirve frío. Delicioso, delicioso este plato para su cena navideña. Se lo recomiendo. Muy económico. Agregamos más arrocito. Esto es opcional. Un poquito de aceite de oliva. Si no le gusta. No hay ningún problema. Un poquito de pimienta va a resaltar todos los sabores. Y otro poquito de sal que hace falta. Mezclamos todo. Que se incorpore. Es una receta muy sencilla. Pero deliciosa. A sus invitados les va a encantar esta deliciosa receta. Y así hacemos con el resto de los ingredientes. Miren que delicia de arroz. Esos colores. Bien sueltos. Los aromas. Me transporta a esa época cuando trabajaba en esa casa banquetera. Yo le puse mi toque personal. Que jugaron las uvas pasas. Y los pimentones. Allá solamente lo hacían con coca cola y jamón. Pero esto huele delicioso. Esta mezcla de sabores. Se lo recomiendo mucho. Miren el jamón que había reservado. Para hacer una. Adicional. Que quede bien. Con mucho jamón. Es una receta económica. También sirve para fiestas. Y delicioso. Vamos a decorar con pimentones. Rojo. Verde. Como es la navidad. Tengo las manitas bien limpias. Y listo nuestro arroz. Arroz de coca cola con jamón. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este delicioso arroz con coca cola y jamón. Lo pongan en práctica. Gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar el campanito. Para que lleguen notificaciones cada vez que hacen un video. Manito arriba. Compartir los videos. Esos de gran ayuda para mi. Muchas gracias. Hasta un próximo video. Cocinando con Mines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!